Bueno, el de cazador Si yo, más que nada, es para que no despunte tanto el color, ¿sabes? Porque el otro eje era muy rojo, ¿sabes? Era un marrón rojizo muy intenso, ¿sabes? Y no sé si te pasaba a ti también, pero a mí me chocaba ¡Ah, pensaba que era Mario! ¡Ya! ¡Ela! ¿Cómo nos vamos a dar con el toro? ¡Hola, buenas! Vamos a convertir el toro en un toro ¡Ajjajaja! ¡Ya! ¡Ajjajaja! 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 He oído que la guerra casi no avanza ¿Puedo ayudar en algo? Nos informan de que un destacamento espartano se acerca al campamento ¿No es trabajo vuestro detenernos? Nuestras órdenes son guardar esta posición a toda costa No podemos salir a por ellos y odio esperar Lo adivinaré, ¿quieres que mande a todos los espartanos a la vez? Todos los soldados deben morir Vale, ¿nos haremos el toro a la primera? He ahí la gran pregunta Eh, no te preocupes Pues ahora mismo vamos a por el toro Vaya, aquí tenemos al padre del Minotauro Guardamos Como si palmamos Y vamos Vamos a ver cómo gestionamos esto Oh no Ah Mal gestión, las cosas Vale, 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 vale Ah Por favor Vale, vale, vale Una polla Una polla que ese ataque me lo conozco ¡Yah! Bueno, pues lo que dijiste Evade de lagta ¡Yah! Yah! ¡Yah! que no le he hecho daño ¿por qué? no te voy a dejar no te voy a dejar puedo estar así todo el día puedo estar así así se marea un toro exactamente puedo estar así todo un día ole au que viene no sé si está aquí está fuera coña si te da ese ataque está fuerte no sé si te da ese ataque no sé si te da ese ataque no sé si te da ese ataque vale ala está por culo inserte la canción torero no 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 Vale. ¿Por qué huyes, hijo de p...? ¿Por qué huyes, hijo de p...? Si, creo que mi marido sospecha y quiero avisarlo. Si recibe el aviso antes de que sus hombres se vuelvan contra él, mejor. De lo contrario, va a necesitar protección. ¿Entonces debo entregarlo? Exacto. Tu misión termina cuando completes la entrega. Hostia, por un momento pensaba que le estaba siendo infiel. Muy bien, me apunto. Dioses, gracias. Jairo, nos vemos. Y no tengo muy claro, la verdad, pero... He empezado la frase como distinta, ¿sabes? No harán preguntas primero. Lo mejor es que no me vean. ¿Será Cassandra la que decida cuándo? Yo pensaba que iban a ir los tiros que me hacen más de... ¿Cuándo seré infiel o no? Les cuesta levantarse, sí, sí, sí. O sea... Ha sido sencillo por el simple hecho de que no podían levantarse. No tengo yo muy claro por qué. Vamos, vamos. Los espagarán por esto. ¿De qué iba todo eso? Los militares creían que estaba sacando desertores del frente. Bueno, no creían. Sabían que lo hacía. ¡Malaques guardias! Atizan que da gusto. ¿No viste a nadie cuando venías? ¿A un tipo delgado, medio tonto, vestido de uniforme? No, no he visto a nadie así por el camino. A estas horas debería estar aquí. Habrá huido en dirección contraria por miedo a que registras en Sidonia. Será idiota. Le dije que me hiciese caso. Tienes que quererlo mucho para arriesgar tu vida por él. Eso te pagaba muy bien. Lo hice por la chica. ¿Chica? ¿Cuál? ¿Su mujer? Siempre hay una chica. ¿No es así? Verás, se lo llevaron a la guerra. Ella no dejaba de llorar. Mi especialidad es hacer desaparecer a la gente. De una forma distinta a la tuya. De modo que decidí ayudarlos a estar juntos. Solo la deseas para ti mismo. No es cierto. Bueno, puede que lo haya pensado, pero... Mira, yo solo... Yo solo... Quiero verla sonreír. ¿Me entiendes? Pues claro que sí. Tenemos que llegar hasta Isabel, su mujer, quiero decir. Si los guardias me han seguido, puede que esté en peligro. Ve con ella. Os alcanzaré en cuanto pueda ponerla a salvo. Te aseguro que estará a salvo. ¿Dónde la encontraré? Sigue el camino de Sidonia. Su casa está a la izquierda. Busca un paño verde en la puerta. ¡Corre! Os alcanzaré en cuanto pueda. « Hay de…» ¡Ay re! ¡Ah! 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 Si hombre te da mala espina. ¿Por quién me tomas? ¿Por un desertor? Jamás dejaría a mi ejército. Lástima. Te habría encantado la vida en el mar. Pues si no eres mío, no serás de nada. ¡Lores! Ahora no eres un desertor. Pero... eres una barbacoa. Pero... eres una barbacoa. Vale. ¡Señor! Llevo hasta terminar. No te duermas que te tengo que dar un mensaje. O no. Tengo un problema. A ver. ¿Qué esperabas esto? Ah, es justo lo que necesitaba. Toma tu recompensa. Ah, es justo lo que necesitaba. Se tira a dormir. ¿Qué rapetes? Y justo después... Se tira a dormir. En marcha. No, no. O sea, tú nos ves las mías y yo no veo las tuyas. Pero cuando terminemos el directo, podemos verlo. Ambos. Atentos. Entonces... No tenemos que matar, idiotas. Tendremos que darle explicaciones al caminante. No Parece que se defendió con uñas y dientes, pero no bastó. Vi a los guardias muertos fuera. Bien hecho, Mistios. Llegaron aquí antes que yo. Lo único que he podido hacer es vengarla. Confiaba en mí, Mistios. Yo solo quería verla sonreír, pero cada vez que lo intentaba, solo le traía más dolor. Es lo único que sé hacer. No debería haberle contado mi plan de pacotilla para reunirla con su marido. Ha sido todo culpa mía. ¿No? No, no lo ha sido. Nadie quería que esto acabara así. Y menos tú. Cuando la veía sonreír, todo parecía ir bien, ¿sabes? Me daba igual a quien sonriese. Hiciste lo imposible. Lo imposible no fue suficiente. No, no lo fue. Toma esto. Se lo iba a dar a ella cuando los ayudase a escapar de Cidonia, para que salieran del bache. Pero ya no lo necesita ni pesa demasiado para mí. Acéptalo como pago por las molestias. Y déjame solo, por favor. Por eso te he dicho. En plan, no te da buena espina. Isabel. Debería haber llegado antes. Lo siento. O sea, literalmente es una persona que le daba igual estar con ella. Solamente quería que ella estuviese bien. No, no. 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 ¿Qué pasa? La mujer de un soldado ha dado a luz y me ha dicho que su marido es un traidor, que vende secretos y que planean escapar de la ciudad. ¿Por qué te lo ha contado? El dolor y el miedo a la muerte hacen hablar a muchos, pero ahora que ella se está recuperando, se lo contará a su marido y me matarán. ¿Quieres que ella pruebe el filo de mi espada? No, quiero que lo mates. ¿Me apunto? Orfeus, gracias. ¿Puedes dejarme esto a mí? ¿Hay algún soldado decente en todo el juego? Sí, los que nosotros matamos. ¿Qué me equivoco del botón? Tú eres nivel 40. ¿Pero has visto cuánto le he quitado? ¿Pero qué le he hecho mierdísima? ¿Me ha dado hasta pena? Ah, era aquí. Sí, yo me tiro aquí. ¿Me ha dado hasta pena tú? Bueno, de hecho, podemos ver exactamente a cuántos hemos matado en el Ubisoft Club. Tampoco hemos matado a tanta gente por ahora. Estoy muy fácil. Sí, pues sí. Sí. Que por cierto, que el índice sigilo esté en 042. A ver, creo que es entre 1 a 0 Que más o menos la mitad esté Esté ahí, está bien, la verdad Sería un índice bastante mayor si no fuese que Por las cositas que paso Que eso sí que no se puede manejar de ninguna manera ¡Suscríbete al canal! ¡Otra más a la lista! Exactamente ¡Empieza ahí! Aquí estás, ¿ya lo has matado? Tu hombre ha muerto Me alegro de haber confiado en ti, mis dios Toma esto Llevo tiempo buscando a alguien como tú Te ofrezco la oportunidad de ver mundo Si te unes a mi tripulación Agradezco lo que has hecho, mis dios Pero no creo que sea una gran navegante Te estás equivocando Pero voy a respetar tu decisión Vale Ahora Se la está jugando La verdad es que sí Decirme que no a mí Cuando por menos he asesinado Gente Vale Tenemos que hablar con el filósofo No pincharle No hay que hacer ¡Filosofeame! ¡Filosofeame! Te he estado buscando He visto tu mensaje ¿Qué ha pasado? Una mujer de la ciudad Ha dado cobijo a un desertor ¿Qué harías tú Con esos desertores cobardes? El temor a la guerra Es humano Deberías dejarlos en paz El desertor debe morir No cabe duda Pero la mujer No soy capaz de decidir su destino Hay que enviarle un mensaje Al comandante ateniense Para que sepa de su traición Lo que tú quieres Es que se lo entregue Al comandante ateniense Te lo ruego Te ayudaré Te doy mi palabra Filosofo radical total Que los dioses te guíen La verdad es que no se anda con chiquitas No ha querido filosofear mucho este hombre Ha sido como A ver Pero lo suyo sería No sé qué No sé cuánto Porque es humano Pensar en la muerte Y tener la miedo Porque No, no, no Si el tío debe morir Ahora Yo no voy a decidir En la vida y en la muerte En la mujer Pero Pero Es lo que estás haciendo con el hombre Es que el hombre debe morir ¿Qué? ¿Qué? ¿Te he contado ya Como maté a mi primer espartano? La peor lucha de mi vida No No nos entrenaron Para nada parecido Luchar contra bandidos Es una cosa Pero espartanos Entiendo Tírate a los ojos Al cuello O a la gente Cuando luchas contra un espartano No hay honor que valga Solo escapar con vida Entiendo Un sofista quería entregarte esto Es justo lo que necesitaba Toma tu recompensa Pues mira Yo es que si tengo Alguna que otra duda existencial Así que Moriros Se agradece El haberle dejado Terminar la historia Es que me Me daba curiosidad O sea Las historietas Que se montan Molan mucho O sea Las cosas como son Las islas Unfër Me daba Un altro Uhhh Tijo